Millones de personas, millones de personas, de seres humanos, hombres y mujeres, que ahora están vivos. Muchos no lo saben, pero ya no morirán nunca más. ¿Puede sonar a ciencia ficción? Lo comprendo, siempre lo digo, porque claro, hay cosas que es insólito. La gente diga que no va a morir porque está acostumbrada a morir. Está acostumbrada a ver la muerte. Pero ¿sabes que en la Biblia mucha gente nunca murió? Nunca murió. Hay gente que, bueno, en teoría murió, pero no murió. Uno de ellos es muy impactante, Enoch, el primer profeta. La Biblia dice que no murió. ¿Por qué? La Biblia dice claramente que Enoch fue un profeta que agradó mucho a Dios, era bueno, profetizaba, visiones del futuro, de lo que sería la tierra pronto, de la eliminación del mal. Pero dice la Biblia de Enoch, en la carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 5, que Enoch, lo dice literalmente, está escrito el apóstol Pablo, escribió el libro a los hebreos y otros libros, a los corintios, a los romanos, que Enoch, que Enoch, dice literalmente, fue de mucho agrado a Dios, por lo cual, escribe, Enoch, fue transferido para que no viera la muerte, porque le fue de mucho agrado a Dios. Una persona empieza a pensar, bueno, transferido quiere decir que, transferir es mandar una cosa a otro sitio. Sería un absurdo pensar que dijera, Enoch murió para que Enoch muriera. No tiene lógica, ¿no? Además, en el Génesis, capítulo 5, versículo 24, dice que Enoch desapareció, que fueron a buscarlo y no lo encontraron, por ningún sitio que había desaparecido. No hay su familia, que no. Y luego no murió, no dice que Enoch muriera. Porque cuando dice, por ejemplo, Abraham murió a los ciento y pico de años, José murió, no sé qué, el profeta José, en Egipto, o el Jesucristo, incluso Jesucristo, murió con la edad de treinta años, sentada, le crucificaron, resucitó antes de tres días, o sea, hay un escrito concreto de cuánto vivió. Por ejemplo, dice la Biblia que Adán vivió novecientos treinta años y murió. Pero hay gente que dice que no murió. Está acostumbrada la gente a ver la muerte como algo común. Fíjese, hay un texto o un pensamiento así, muy popular, que realiza de la siguiente manera. Fíjese, hay muchas religiones, pero ahí no es solo verdad, ¿no? No todas las religiones, como dice este Papa, todas las religiones son buenas, que da igual. Lo dice así descaradamente. Hay cientos religiones, cada día sale más. Bueno, todas son buenas, todas van a Dios. Así, pero hay religiones satánicas, ocultistas, satanistas, videntes, negromantes. Son religiones también. Los hijos de Lucifer, no sé qué. También van a Dios, ¿no? O sea, que Dios dice, qué maldad que sea demoníaco, venga. ¿Y qué van a hacer allí los demonios si ya después no han echado de los cielos? Así que todos van a Dios, ¿no? El Vaticano, claro, seguro. Después de ser el causante de la muerte de millones de personas quemadas fifas, la Inquisición y las cruzadas y tal. Sembró la tierra de cadáveres en Sudamérica, millones murieron quemados. Los indios. Ah, pero dale, vale, ellos van al cielo. Sí, seguro. Todos viendo, todos van a Dios, qué maldad. O sea, lo dice con desprezo. Incluso se atreve a decir que Jesucristo no. Eso no. Era un hombre como... A ver, como dicen los judíos, ¿no? Que Jesucristo no, no, que era un profeta, que no, que no, que ellos no... No le reconocen como el Mesías y tal, igual. Así que todas las religiones van a Dios, ¿no? O sea, que hoy y mañana forman cualquiera... Una religión cualquiera... Y ya, van a Dios, nada. Dios lo aprueba. Y venga, esta religión también, venga, la apunto, venga. Y qué van a hacer en los cielos. Luchar también. Cada uno de sus territorios, ¿no? Para decir, bueno... ¿Qué van a hacer? Luchar para qué. En fin, hay una marmaron de confusión gigantesca. Gigantesco. Pero puede decir que las religiones dicen, todos van a Dios. Mire, hay las religiones generalmente, todas menos una. La que se basa en la Biblia no. No tiene que ver con las demás, ¿no? Se dice, las religiones falsas, Babilonia de Grande, la Gran Ramera. Porque en Babel, Babilonia, Dios confundió la lengua. Allí empezaron las religiones. Cada uno de las tres. Era típico hacer una religión y adorar muñecos, estatuas, maales, reina de los cielos, la no sé qué, la Estarte, Isio, Sirio, y ya fue. Bueno, habrá miles diferentes. Y allí empezaron. Cuando Dios confundió la lengua, se llevaron la religión a su país, donde Dios los envió, para que salieran de Babilonia, que se habían juntado todos los monedos allí metidos. Dicen las religiones. Enseñan. Claro, las religiones todas, todas. Porque hay que morirse, desde luego. Esa es su enseñanza. Eso sí, eso es seguro. Pues no es seguro. Dios no hizo al hombre para que se muriera, ¿no? O sí. ¿Hizo Adán y Eva para que murieran? Imagínense que Dios hace a Adán y el mismo día de hacerle, va corriendo y un toro le embiste y le mata. O va corriendo y una serpiente le muerde y le envenena. O va corriendo y se ahoga porque ha caído en un foso. No tenía que morir, no tenía que envejecer, no tenía que enfermar. No le dice Dios, en el medio de un jardín que le hizo un maravilloso, que le puso un árbol, el árbol, el conocimiento de los buenos y maravillosos. Le dije, solo de este árbol no debéis comer. Le dio su mandato, único mandato, único, simple. Porque si comes, muere. Podríamos decir, ¿qué árbol? ¿De qué fruta? Da igual. No dice de qué fruta. Podría ser manzana, podría ser uva, podría ser tomate, podría ser pepino, podría ser plátano. Un árbol. ¿Cuántas frutas hay que la gente ni conoce? Un árbol. De una fruta que no tenían que comer. Porque si comían, morían. Satanás le dijo que sea mentira, que Dios le ha mentido. Que si comes de ese árbol, le dijo a Eva primero, con astucia, no al hombre. Y si comes, vas a ser como Dios. Conociendo lo que está en el mundo. No necesitas a Dios para nada. Le leyes, no, no. O sea, le engañó y luego a Eva su hijo, mira cómo hizo la serpiente. Porque podían hablar con los animales. Están perfectos. Y come también. Oye, somos como Dios. Murieron, pero no al mismo día. Murieron. Adán vivió 930 años. Pero no dice que fuera viejo y enfermo, no. Murió. Pero cuando antes murió, hizo un montón de viejos. Posiblemente miles. De ahí vino la raza humana, claro. Pero voy al punto. Voy al punto. Así que dicen las religiones. Todos. En las religiones enseñan que todos quieren al cielo. Pero el hecho real es que, pero nadie quiere morirse. O sea, sí al cielo, no, pero aquí. Si morirse al cielo, pero si uno tiene 90 o 100 años y está que no puede ni andar, pero que quiere vivir. No, no, que no muera. A ver si es medicamentos o terapias. O una siarrueda. Morirse no. Porque no estamos hechos para morir. No, estamos hechos para vivir. Y sanos, como ni fuerte. Ahora vengo a comentar algo interesante. La muerte. Pues hay muchas personas, millones, incalculables en la Tierra hoy. De todas las religiones, tribus, razas, lenguas. Millones que no van a morir nunca más. Y no lo saben. Pero la Biblia lo dice. No de nombres, pero dice que millones no morirán nunca más. Que llegará un momento, y ya estamos llegando, en que dejen de morir millones. ¿Cómo es posible? Es lo que dice la Biblia, ¿no? Jesucristo, por ejemplo, cuando le llevaron para curar, curó todas las enfermedades. No dice que una no pudiera o no le dijo, bueno, esto lo curaría si tuviera este medicamento. O le dijo, hace esta terapia y de unos meses comes esto. No, no. Los llevaban, los curaban. No, no, más salvo. Los curó todo, ¿no? Pero llevaban muertos y los resucitaban. San Lázaro, un amigo de Jesús, le resucitó. El hijo de una vida de Naín, una población allí. El hijo de un siervo de un centígrado romano, ¿no? O sea, curó mucha gente. Y los resucitó. Luego la muerte no era evidente que tenía que morir por narices, ¿no? Murió pronto. Pero tuvo la oportunidad de resucitarlo y vivió. Lo curioso es que no dice, por ejemplo, Lázaro, que el resucitó, era amigo de Jesús, Martín y María en su hermana. Él invitaba mucho a Jesús y su apóstol a comedias. Pero no dice que Lázaro volviera a morir de nuevo. Es un pensamiento, ¿no? Resucitó y ya está. ¿Qué quiere decir? Jesucristo prometió, prometió que millones de personas que están muertos volverán a la vida. Pero no dice los malos, los buenos, no. Los muertos, todos, que darán nieva, volverán a la vida. Justos como injustos. Todos. Porque su vida la pagó, el supuesto la dio para rescatar a la humanidad. A que tampoco las religiones dicen eso. Porque, bueno, se les va el negocio. Porque el negocio de la religión es la muerte. Es la muerte. Es preparar a la gente para después de la muerte. O sea, que viven de la muerte. Pero la Biblia no dice que la muerte sea un hecho y que vamos a morir todos. La muerte es un fenómeno. O la reunión de Andaníva. Pero que pronto eso... Porque Jesucristo dio su vida. ¿Para qué? Para que no moramos más. Y Jesucristo lo demostró curando a la gente y resucitando a la gente. Simplemente así. Pero hay un texto bíblico. En la Biblia te lo dicen más claro. Pero verás como a este texto nunca le dirán ni ninguna religión, ni en la iglesia, ni en el Vaticano, nadie. Hay textos que no los dicen. Porque se les va el negocio. La gente piensa que, ah, pero usted dice que vamos a morir. Pero aquí dice que no vamos a morir. Usted dice que al cielo. No, aquí no dice que vaya al cielo. Que va a la tumba como todo el mundo. Y claro, lo astucia es que la gente tenga miedo a morir. Un texto en la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 53. El apóstol Pablo lo dice. ¿Qué dice de la muerte? ¿Moriremos todos? ¿Estamos condenados a morir? ¿Tiene que morir la humanidad necesariamente? No. Pero aquí lo dice la Biblia. Dice 1 Corintios 15, capítulo 51, capítulo 15, versículo 51 al 53. Dice, literalmente. Pablo escribe, mire, les digo un secreto sagrado. No todos, no todos, hablando de la humanidad, claro, nos dormiremos en la muerte. O sea, no todos nos moriremos, nos moriremos. Pero todos, toda la humanidad, seremos cambiados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados, incorruptibles. O sea, los que han muerto, millones, volverán a la vida. Y nosotros, que haremos cambiados. O sea, ¿qué dice? Que dice la mente. Que no moriremos muchos millones. Que no moriremos, que llegará un momento que no se acaba la muerte. Y que los que han muerto, ahorita aquí, que serán levantados, resucitarán. Pero no dice al cielo, al infierno, al karma, al más allá, no, no, aquí. ¿Dónde resucitó? ¿Que lo hubiera visto al alto, al batir? Y a los que resultó mucha gente, ¿aquí? Es que le dijo, bueno, estás aquí, pero volverás a morir y luego te dirás, pero qué tonterías es el invento de la muerte. Que han inventado las decisiones para explotar a la gente a la mansalva. El miedo a morir. Y no solo eso. Si no enseñan eso, dicen, bueno, pero es que has muerto, pero te vas a quemar. Fíjate cómo ponen a Dios, que es satanismo, que te vas a quemar, que Dios nos manda arremonios para que te quemen. Pero si pagas funerales, entonces Dios a lo mejor se compadece. Y contra más funerales pagas, entonces Dios se compadece. Bueno, bueno, que ya no se queme más. Ahora se quema en un purgatorio, que es un fuego no tan fuerte, pero sigues pagando. O sea, fíjate la farsa que han inventado con la religión. Y la Inquisición, con astucia, en las plazas públicas quemaba a la gente. Niños, mujeres, niñas, hombres. La Inquisición, la satan Inquisición quemó gente para que viera a la gente el horror de quemarse vivo. ¿Qué han hecho las religiones? Esa cueva de ladrones. Esclotar y extraviar. Y cuando venían dictadores como Hitler, apoyando a Hitler, la religión, el Vaticano y otras religiones. Y si no, Pinochet, y por Pinochet. Y si no, Satanás, Satanás, el que paga, manda. Y recibían beneficios, y reciben, de los dictadores. Que emplean la religión como buen antidoto para extraviar a la gente y llevar a la gente a las guerras, matanzas. Que allí mueren miles y cientos de miles de agua. El dictador no se inmuta, no le quita el sueño. Y la religión es menos, porque viven de la muerte. Pero lleguen muchos millones de personas y se la viven, no morirían. Y eso llega ya pronto. Y más impactante es que dice que los muertos serán levantados, todos los muertos. No dice algunos, ríos buenos, no. Todo. Pero Dios dio su vida, el pago por la humanidad. Los que han muerto, como los que viven. Es fantástico. Pero eso no lo enseña. La religión es un negocio. Bueno, la falsa religión, hablando, ¿eh? Una farsa para explotar a la gente. Desde que nacen, hasta muchos años después de muertos. Porque mucha gente ha muerto hace 20 años y siguen pagando funerales. Si tiene dinero, claro. No por si, y que le lo cura y esto, y el clero y el barrio. Es por si, por si todavía ha hecho pecado, que no se sabe. Y se está quemando todavía. Pero si paga ya, a ver si Dios dice, ya ha pagado mucho. Fíjese qué explotación más que peninante. ¿El Señor hizo Jesucristo? Jesucristo curó a la gente, sin pedir dinero de nada. Resucitó a los muertos. Alimentó masas de gente, gratuitamente. Eso hizo Jesucristo. Pero ¿qué hizo el clero con Jesucristo? Los pariseos, las religiones, quemarles, apalearles, justificarles, torturarles. Porque que decía que el ministro de la religión, eso es una cueva de ladrones. Decía, los apaleaba ratitazos, los echaba patates. La casa de mi padre, el templo de Jesucristo, es la casa de oración, no cueva de ladrones. Iban allí a hacer negocio, a sacar dinero a la gente. Esto ya se acaba. Y la alegría es que mucha gente, que pensaba, bueno, la muerte, le han enseñado eso. Pero no enseño que eso no dice la Biblia. Piensa en una cosa muy simple. Adán y Eva, la primera canción de Dios. ¿Qué mandamiento le dio Adán? Que no comandó un árbol. El único mandamiento, no había más. No le dijo más de que debes de hacer esto, no debes de hacer el otro. Había un jardín para él, que corría en cuatro ríos. Para él y Eva. Y le dijo, tener hijos multiplicados, llenar la tierra. Y tener su Dios en el animal de sabe y pete. Era simple, fantástico tener hijos. La mujer no tenía duro de parto entonces. Adán, pues cada noche voy a acostarse, cada nueve meses un nico y bueno. Y nada, como cosa normal. Y en pocos años, vivió 930 años, pues de haber tenido millones de niños. ¿Y qué? Llenando la tierra, el planeta. Entonces no había por lo norte, por lo sur, no había desierto. Fantástico, ¿no? ¿Y qué mandamiento le dijo? Ninguno. Uno. No comas de este árbol, el edén, el jardín. Porque si come, muere. Ahora háganse la pregunta. ¿Pero qué pasó si cuando Satanás se engañó a Adán, primero a Eva, va a ver? Y le dijo, si comete este árbol no vas a morir. ¿Qué hubiera sido de Eva y Adán si hubiera dicho Eva y Adán, no comemos, Dios ha dicho que no comamos. Dios no miente. ¿Y no hubieran comido? Piensen en esto. ¿No hubieran comido del árbol? ¿Qué? ¿Hubieran muerto de igual manera? ¿O no? Piensen. Con lógica. Pues no. ¿Estaría por ahí, después de seis mil años, Adán y Eva ambulando y teniendo más hijos? Sí. ¿Cómo estarían viejos con un carrocito, una silla de ruedas? No. Joven, fuerte, sano y alegre. Y teniendo cada nueve meses y querían hijos. Hasta llenar la tierra. ¿Les hubiera pasado eso o no? Bueno, ¿qué significa esto? Voy a leer un texto bíblico para que lo entiendan. ¿Qué significa todo este engaño que ha habido durante seis mil años que ya se acaba? La Biblia lo dice muy claro. ¿Cómo ha habido tanto engaño? ¿Cómo la gente ha sido tan engañada hasta el día de hoy? Y la gente dormida. Y la gente encima le engaña, los explotan, los roban, los meten en guerra, apoyan a todos los dictadores y le dicen que si no pagan van al infierno. Y que Dios los manda armonia con los que ven. Y la gente todavía lo cree. Eso lo dice la Biblia. Pero primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera carta, no el Evangelio. Juan era un apóstol que escribió un Evangelio y luego escribió varias cartas. Tres cartas. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice este apóstol? ¿Qué escribe sobre Satanás? ¿Qué dice? Primera de Juan, 5, 19, dice. Porque sabemos que nosotros, los humanos, claro, nos originamos de Dios. O sea, que Dios nos ha hecho, claro. No la evolución ni el hombre mono ni el bim-bam. Pero el mundo entero, el planeta Tierra, está yaciendo en poder del inicio. O sea, está engañado y soyudado por el inicio. ¿Qué le dice por Satanás? ¿Sabe que a Satanás le quedan en días? En su momento enseñaré dónde va a estar encerrado o sanar, sanar mil años aquí en la Tierra. Y después, libertad y exterminar para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuánto dinero tenía Jesucristo? ¿Cuánto cobraba? ¿Algún dinero? ¿Cobraba alguna vez algo por hacer milagros, resultar muertos, no? Por enseñar, cobraba, vivía en un palacio, en el inicio, palacio vaticano Jesucristo, en una mansión. Tenía un ascorte, una guardia suiza. Tenía, tenía grandes coches y vehículos. Eso tenía Jesucristo. Jesucristo una vez dijo, las zorras tienen cuevas y la sabe dónde posarse. Pero el hijo del hombre, dijo Jesucristo, no tiene dónde arreglar la cabeza. ¿Por qué? Porque no tenía, porque no sabía qué hacer. Si cada milagro que hizo, cada uno, hizo miles, nadie sabe, a un día sabrá, cobrara lo que dijera, la voluntad, hubiera dicho, yo, no tenéis que pagar nada. Os he curado, con la ayuda de Dios, pero si queréis dar algo, echad lo que queráis aquí, y no tenéis que dar nada, pero si queréis, pues mira, pues no quedéis, me compro un bocadillo y luego, cada uno cuánto hubiera echado, un montón, al día siguiente es multimillonario. Ni hablar, ni hablar. La religión no era un negocio para hacer dinero, era para conocer la verdad y libertar la humanidad, enseñándole la verdad aquí en la Biblia. No la verdad en los dogmas y en el cisma y las leyendas y las teorías y el misticismo, no. Lo que dice la Biblia, el libro de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué va a pasar dentro de mil años? Lo dice la Biblia. Conocerán la verdad, dijo usted, y la verdad los libertará. El miedo de estas religiones es que la gente conozca la verdad, porque entonces se le acaba el chingirito y van a hacer fríos para robar a otro sitio. Eso va a suceder y pronto. ¡Gracias!